Yo sí, yo estoy muy, pero muy agradecida con usted, porque, este, por mucho tiempo rezamos mucho para que Alvarito encontrara un entrenador que lo apoyara, que le diera la oportunidad de jugar, que le tuviera, digamos, paciencia en el proceso, que no esperara todo de él a la primera, sino que le diera chance de evolucionar y de verdad penetrarse en el equipo y esa oportunidad que usted le da, nosotros desde siempre sabíamos y confiábamos en Dios en el talento que Dios le había dado a él, pero obviamente, si no tenemos el apoyo de otras personas, no podemos desarrollarlo y confiamos en que él, sabemos que él es muy, muy capaz, que tiene un talento muy especial, que es un jugador diferente y usted logró ver todas esas cosas que nosotros como familia, tratando de ser objetivos, veíamos y gracias a usted, él está hoy en la selección, él a mí me dijo, mamá, ya se notió y fue por, o sea, gracias a usted.